A 150 metros del destrozado reactor número 4 de Chernóbil, unos guantes blancos y una mascarilla fueron la única protección que Oleksandr Zahoroknyuk recibió en 1986, cuando la catástrofe de la central nuclear le cambió la vida. Oleksandr, un ucraniano de 63 años, fue uno de los miles de liquidadores, denominación que cedió a quienes precedentes de diversas regiones de la entonces URSS, trabajaron en el área contaminada por el estallido del reactor nuclear para reducir las consecuencias de la radiación. Así vivió durante años, hasta que en 1998 decidió alejarse de Ucrania por su salud. Tras la disolución de la URSS, Argentina firmó un convenio de acogida a ciudadanos de Europa del Este y Central. Oleksandr realizó los trámites correspondientes y viajó al país suramericano, donde se ha quedado hasta ahora. Y un amigo vivía acá, en 1997 vino, y sabía mi problema, me dice venir, para probar, venir. Entonces yo tenía auto, vendía todo y vine para acá. Estoy probando ya casi 21 años. En el año 2000, el Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Nuclear de la ONU elaboró un informe sobre Chernóbil, en el que dio cuenta de 30 muertos por la tragedia. Cinco años más tarde, un informe de la Organización Mundial de la Energía Atómica y de la Organización Mundial de la Salud afirmó que entre los grupos de población más expuestos, 4.000 son las personas que podrían fallecer a largo plazo.